Habló Moisés al pueblo diciendo Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estas leyes y decretos Guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma Hoy te has comprometido con el Señor a que Él sea tu Dios A ir por sus caminos, a observar sus leyes, a observar sus preceptos y mandatos y a escuchar su voz Y hoy el Señor te compromete a que seas su pueblo propio Como te lo había prometido y a que guardes sus mandamientos Él te elevará por encima de todas las naciones que ha hecho En gloria, renombre y esplendor Y serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios Como lo tiene prometido Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus leyes exactamente Tú no me abandones Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Habéis oído Que se dijo amarás A tu prójimo Odiarás a tu enemigo Mas os digo amad al enemigo Y rogad por los que os persigan Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y llover sobre los justos y los injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos ¿Qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Proyecto en particular Muchísimas gracias Gracias por ver el video